Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante, a ver como os digo en algunos de los vídeos que subo al canal, llevar un mantenimiento adecuado del motor os va a ahorrar muchos problemas, porque os digo esto, a ver nos han traído al taller una furgoneta, una Nissan Primastar motor 1900 DCI, un motor de origen Renault, el problema que tiene es que se le encendió la luz de fallo de motor y el motor perdió potencia, vamos a ver, como digo esto es simplemente por una falta por una falta de mantenimiento, mirar, lo metimos a la máquina de diagnosis y bueno nos salieron estos tres fallos, el primero es poco importante el P181A, relé de aire acondicionado, aquí se cambió el relé y solucionado y luego tenemos los problemas digamos más serios, el P1814 función de GR y el P1815 circuito de aire de acceso, cualquiera de estos dos últimos puede ocasionar que salga ese fallo de motor, pero como digo no tenía nada serio esta furgoneta, es simplemente falta de mantenimiento, fijaros, el P1815, fijaros por qué salió, eso es un fallo que da el sensor MAZ, ¿por qué? porque tenía el filtro, ahí veis el filtro de aire que está lleno de suciedad, es una furgoneta que trabaja mucho en ciudad, entonces claro, el hollín de los gases de escape, de los coches que tiene delante, pues se meten al motor, acaban obstruyendo el filtro, el motor empieza a consumir más combustible para compensar esa falta de aire, claro, al tener tanta cantidad de suciedad, pues parte de esa suciedad acaba entrando al sensor MAZ, al caudalímetro, mirar cómo está, esto lo que ocasiona es que las lecturas que recibe la EQ de caudal de aire sean incorrectas, y esto a su vez también hace que aumente el consumo de combustible, y claro, fijaros que es simplemente aquí mantenimiento, haber cambiado hace tiempo ese filtro de aire, sobre todo si se callejea mucho por ciudad, pues igual hay que adelantar los mantenimientos, por la suciedad como digo de los tubos de escape, sobre todo muchos atascos, entonces fijaros también el otro fallo, lo mismo aquí, lo mismo, falta de mantenimiento, está ahí va la EGR dentro, mirar cómo está la EGR, la EGR está obstruida de la suciedad, esto no se ha limpiado nunca, fijaros, está obstruido y claro, por eso salía ese fallo de EGR, cualquiera de estos dos últimos fallos, como digo, ocasiona que salga fallo de motor, entonces la EQ lo que hace es, para proteger el motor, desconecta el turbo, también si sale fallo de EGR, no sólo para desconectar el motor, tiene la EQ en la programación en los coches, que si hay un fallo de EGR, por tema de contaminación, hasta que no se solucione, pues os quedáis sin turbo, vale, pero como digo, es simplemente llevar un mantenimiento adecuado y os ahorráis estos problemas, porque esto lo que hace es que el motor consuma más combustible, vale, y cuanto más se deje, pues más cara sale la avería, vale, bueno, aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.